Y yo creo que uno de mis más grandes miedos sería, bueno, así como en escala, el perder a alguien de mi familia. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente miedo. Cuéntanos, Lalo. ¿Cuál es el segundo? Bueno, de adelante para atrás ya lo revolvimos. ¿Qué sigue? Yo creo que comparto un poquito contigo, no en su totalidad, pero los insectos en general. Y obviamente, pues sí, ya, con una rata de campo o cualquiera de alcantarilla, pues no, ¿para qué quieres? No, no, las ratas de alcantarilla son mutantes, esas cosas como se mueren. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video más de Caballeros 5 Soles. En esta noche de terror, básicamente estamos en el mes de octubre, claramente, obviamente estamos todos con temática. No nos usen. Y el día de hoy estoy con mi compañero Lalo. ¿Cómo estás, Lalito? Hola, hola, bienvenidos ya aquí, listo para, para, qué sé, ya para, para descubrir esos miedos que nos atormentan a todos. Así es. Pero principalmente a mí. El día de, bueno, esta noche vamos a estar revelando los seis peores miedos de nuestro compañero de la staff, más uno que les causa pesadillas, que no puede dormir, que necesita su osito, que necesita un ave maría, dame puntería. Así que, antes de continuar, no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estarán apareciendo en algún lado, si es que el editor lo quiere poner. Lo estoy regañando en este preciso momento, porque gracias a ese editor me va a poner un nube seguramente. Pero, en fin, vamos a empezar con esta dinámica terrorífica. Vamos a empezar del menor al mayor, ¿te parece, Lalito? Vamos a empezar con el número seis. Sí, muy bien. No los tenía preparados, sí los había, los había pensado, ya nos habían alistado más o menos, pero yo creo que de mis más grandes miedos, y como que el que menos terror me causa, el que menos molestia me causa, sería, es un miedo, fíjate que, como lo comentábamos, para que tengan un poco de contexto, vayan a ver la cápsula de miedos de mi compañera Jen. ¿Otra vez? Ya sé, ay, Dios mío. Eso también tiene contexto en su cápsula. Y yo creo que uno de mis más grandes miedos sería, bueno, así como en escala, el perder a alguien de mi familia. Como nos comentaste tú en tu cápsula de los miedos, yo también he como presenciado ya varias veces la muerte de familiares, de familiares cercanos, de familiares lejanos y de amigos, y siento que, al igual que lo comentabas tú, puedo hablar de la muerte muy fácilmente, puedo hablar de la situación y de, ah, fui a un envelorio, fui a un entierro, cosas así, pero ya el estar viviéndolo tú, el estar presenciándolo, siento que sí es algo de lo que, de lo que tengo miedo, pero principalmente es como, como el miedo a perder a mi familia nuclear, a mi familia directa, a mis papás, mis hermanos, este, mi pareja, como que ese, ese miedo a, a perder a alguien tan cercano, porque digo, si, si han fallecido mis abuelos, por ejemplo, ya, mis cuatro abuelos ya no los tengo, mis tíos, algunos, algunos hermanos de mi mamá, hermanos de mi papá, pero siento que, eh, uno de mis, de mis miedos más grandes sería perder a alguien de mi familia directa. Sí, sí, se entiende, y el hecho de que digas que, bueno, en mi casa sería, ¿qué hago? ¿qué voy a hacer? O sea, sí se siente feo el saber, ya no está, y usualmente como que, no sé si te ha pasado que dices, como que me falta esa parecencia, o sea, se siente el vacío de, dices, bestia. Sí, 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 sí es bastante, bastante pesadito, fíjate que, eh, creo que este miedo lo descubrí precisamente hace, hace, no mucho, eh, o creo que llevaba tiempo descubriéndolo, pero creo que en esta última ocasión fue cuando, cuando de plano se, se dio, ya a notar totalmente, porque, bueno, entre comentarios y entre pláticas, eh, a nuestros suscriptores ya lo, ya lo deben de saber, por ahí el año pasado perdimos a mucha familia por, por culpa del COVID, por culpa de esta pandemia, y te digo, por ejemplo, mis cuatro abuelos ya los había perdido desde hace muchos años, y sí me dolió, y sí se les extraña de repente cuando convives más con ellos, pero principalmente, eh, creo que lo que detonó ya el, el especificar este miedo de perder a alguien de mi familia fue el fallecimiento de una hermana de mi mamá, que era muy, muy cercana, o sea, de hecho, eh, era como la hermana mayor de mi hermana, la más grande, este, este, era una de las hermanas más chicas de mi mamá, y convivimos mucho tiempo con ella, un tiempo vivimos en, en, en la casa, donde, o sea, vivimos juntos en, en la misma casa, con esta tía, mi mamá, mi familia, mis hermanos, y como que se llevaba una relación muy, muy cercana, ¿no? Entonces, al momento de que ella fallece, eh, si es como de repente, ah, no, pues voy ahorita aquí con mi tía, ah, ya no, ah, no, es que voy, y precisamente, fíjate, ella era, era dentista, entonces, entonces, es así como de, ay, es que me duele, es que, no sé qué traigo, déjale, hablo a mi tía ahorita, ah, ya no puedo. Ah, sí, es cierto. Y como que sientes que ahorita, dices, un silencio de, ay, chale, qué pasó, y siento que eso fue como que el, el hacerme descubrir específicamente el, el centro de este miedo, yo creo que sería el perder a alguien de, de mi familia. A ver. Creo que, creo que más bien, ese hubiera sido el número uno. Sí. Me fui muy, muy fuerte. Bueno, vamos a poner este en el número uno. Ok. Sí, bueno. Vamos, vamos a empezar del, del uno al seis, y luego ya nos vamos al más grande. Va, que va, va. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente miedo, cuéntanos, Lalo, cuál es el segundo, bueno, de adelante para atrás ya lo volvimos, el que sigue. El que sigue, el, el miedo número dos, perfecto. Eh, precisamente creo que va un poco aunado a esta situación, y, obviamente, entre bromas siempre lo hacemos, y, saludos cortanita, este, estamos, estamos todos en terapia en algún momento de nuestras vidas, y creo que he descubierto que, tengo mucho miedo a la soledad, fíjate. El, 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 o sea, me gusta, por ejemplo, entre comentarios y todo, entre pláticas en backstage, sabemos que en este momento llevo un tiempo, llevo un tiempo solo, pero, o sea, sí me gusta disfrutar de, de un tiempo para mí, de leer un libro sin prisas, de, de estar para mí solo y todo. Pero sí siento de repente como que digo, ay, o sea, sí, sí quiero a alguien aquí al lado mío sentado que, que esté leyendo conmigo, o sea, puedo, puedo disfrutar de leer yo solo, pero, pues es más chido tener a alguien, ¿no? Este, y siento que ese sería como el, el número dos en este top de, de, de miedos, el miedo a la soledad. No, no creo que pueda acostumbrarme en algún momento de mi vida a estar sola. No, y sí se siente regacho. Bueno, en mi caso, yo, yo, este, aprendí a estar sola, pero ya después como que le agarra el gusto, entonces, fue como, ah, sí, está todo chido. O sea, a veces sí también dices, ¿no? Como que me gustaría compartir algo con alguien, y también dices, ah, mire, encontró un meme, mire, ah, que no, está. Sí, exacto, como que, como que precisamente esa parte, fíjate que, de hecho, este, volviendo a hacernos la, la burla cortana y a mí, esa, esas terapias creo que sí funcionan de repente, y es, es precisamente eso, fíjate que en, en las últimas sesiones que tuve con, con mi terapeuta, precisamente descubrimos eso, que es como, o sea, le tengo miedo a, a la soledad, y precisamente una de las situaciones era eso, ¿no? Que, por ejemplo, algo que quieres, o sea, cualquier cosa, desde precisamente un meme o, o algún logro que llegues a tener, por ejemplo, en mi trabajo, que, que, un ascenso o algo por el estilo, y es como de, ay, o sea, sí, lo puedo compartir con mi familia, ¿no? Pero más bien yo creo que es precisamente ese miedo a la, a la soledad, como, específicamente como de una pareja, tal vez, como, como de, ah, pues quiero compartirlo con alguien, ah, bueno, déjale hablar a mi mamá, oye, me ascendieron, mi mamá, ah, qué chido, vas a ganar más, bye. Sí, entonces siento que sería ese mi segundo gran, más gran miedo a la soledad. Es entendible y bastante, aceptable y bastante doloroso en algunas ocasiones, pero vamos a irnos un poquito más fuerte, o más débil, no lo sabemos. Entonces, ¿cuál es tu siguiente miedo, Lalo? Mi siguiente miedo. Yo creo que, bueno, ya como, como estamos en esa escala, mi miedo número tres. Yo creo que comparto un poquito contigo, no en, no en su totalidad, pero los insectos en general. El, 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 por ejemplo, las, las arañas, fíjate que no me dan tanto miedo, pero las cucarachas. Ay, no. Sí, 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 las cucarachas, este, los, los, los saltamontes como tal, los, los más grandes, así. Ah, sí, los saltamontes, eso son. Sí, las cosas enormes, este, las libélulas, por ejemplo, como que cierto tipo de insectos que sí, que sí me causan así como un, un terror así muy cañón. Pero, por ejemplo, eh, los grillos, ¿no? O sea, un grillo aquí ahorita anda y lo puedo agarrar y, eh, es de buena suerte. Si se deja agarrar, ¿verdad? También. Ajá, sí. Estoy bien mostrote y brincan bien fácil, entonces. Este, pero sí, siento como que ciertos, ciertos insectos, precisamente, pero haciendo referencia a un meme y el que, el que descubra ese meme, escríbalo en, en los comentarios. Eh, es un, es una, una parte de una rutina de stand-up, el que, el que describe en los comentarios se va a llevar un premio de parte de Caballeros Cinco Soles, yo me encargo de eso. Uh, el, todo hombre es macho hasta que la cucaracha vuela. Ay, no, 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 no. Sí, no, yo, yo, puedo ver la cucaracha caminando por allá y así como, ah, pues no está cerca de mí, no pasa nada. Y así como que le avientas la chancla o la escoba y dices, no, ah, pues, ay, no la maté, bueno, ni modo. Pero ya en cuanto vuelan. Ah, sí, no, y se saca, se la vencen y la casa quema la muda. Sí, no, sales, pero sí, volando. Todo hombre es macho hasta que la cucaracha vuela. Ese sería mi tercer gemido. Que, que, que caminan y caen del techo. Sí. Sí. Horrible. Y luego, sí, sí. Antes, antes, ah, me voy a hacer que aquí como un blooper slash, este, anécdota divertida. En uno, van a adivinar, o esto, tiene que ver bien los videos de Caballeros Cinco Soles. En uno de los videos, este, antes de hacer toda esta grabación, a mí se me, sí, literalmente, se veía una cucaracha en el techo y cayó, pero fue antes de empezar a grabar. Entonces, antes, cuando se empezó a grabar, yo todavía estaba como que chiscada de que a ver si no se había metido otra o si llovían del techo. Y entonces, deben haber notado en alguno de esos videos, yo tampoco me acuerdo cuál, pero sí lo puedo identificar, que yo estaba como que mirando a todos lados, tratando de hacer lo más discreta posible, porque aquí las cucarachas llueven y son tamaño, no sé, mutantes, titanes, tan gigantes, se me aparecen siempre a todos lados. Ay, no sé. Como las de los padrinos mágicos, ¿no? ¡Dominación mundial! Sí, 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 una vez, una vez, como un anécdota triste, es que después de esa anécdota de que se me cayó, bueno, hubo un momento en el que se hizo una pausa, en un momento, de esa mágica noche, y yo salí tranquilamente al baño. Bueno, abro la puerta, prendo la luz y qué es lo que veo en el lavabo. ¡Ya, dominio total del mundo! Otra cucaracha. Ok. Digo, bueno, voy a ir por la escoba, para asesinarla, ¿no? Y el insecticida, bajo, prendo la luz de la cocina, voy a abrir la puerta y veo dos antenitas también, y digo, vale, venga. Ok. La invasión. Y luego, regreso, todo bonito, todo chulo, y había otra ahí en el piso, y yo dije, no, 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 no. Ok, si estaban invadiendo tu casa. No pude volver a dormir ese día. Me imagino. Sí, no, yo tampoco, sí. Yo tampoco, yo sí soy de los que no duermo hasta que la mato, y si se mete abajo, levanto todo, hasta que la mato, no me quedo en paz. No, 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 igual vamos a continuar con tu siguiente miedo, en lo que nos quitamos esa anécdota de cucaracha y mueren a mi casa. Ok. Bueno, yo creo que mi siguiente miedo, exactamente, yo creo que siguiendo con los animales, no sé si es de la misma intensidad, porque las cucarachas sí las mato, y es como más fácil, pero todo hombre es macho hasta que la cucaracha vuela. Mi siguiente miedo en esa escala serían, por ejemplo, las ratas. ¿Cualquier tipo de rata o los colores? No, cualquier tipo, hasta los ratoncitos blancos me dan ansias. Me causan como un algo, o sea, sí puedo, soy muy fan de Pinky Cerebro, pero no, 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 o sea, cualquier, así sea un ratoncito así chiquito, blanco, de esos bonitos de laboratorio que te venden como mascota, no, 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 o sea, muy bonitos en sus jaulitas y todo, pero ya cuando lo sacan es como, ah, bueno, ahorita vengo, adiós. ¿Sí? De, ah. Y obviamente, ah, sí, adiós, bye. Y obviamente, pues sí, ya, con una rata de campo o cualquiera de alcantarilla, pues no, ¿pa' qué quieres? No, no, las ratas de alcantarilla, pues son mutantes, esas cosas no se mueren. Las ratas bonitas, eso sí puedo decir, las ratas blancas, cuando ves que su colita es rosita, cuando la agarra la colita, está bien suavecita, parece un, no sé, un peluchito, está bien, yo quería un ratón, pero mejor no me voy a dejar tener un ratón. Fíjate que en su momento yo también quise un ratón, precisamente yo creo que de parte de Pinky Cerebro me nació esa, esa idea de querer tener un ratón, y sí me lo iban a comprar, precisamente, y es como de, ah, pues vamos a escogerlo, porque dijeron, bueno, pues es como un hámster, o sea, es lo mismo, pues de comprarle un hámster, el niño quiere un ratón, cómprale un ratón, y ya cuando lo agarré, fue así de, no, no, no quiero, no, mejor no, 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 pero los hámsters no, o sea, es específicamente como las ratas o los ratones, o sea, todo así, porque los roedores como tal, por ejemplo, un, este, un hámster, una, hay como se llaman estas otras cosas largas, sí. Ah, la, los hurones? Los hurones, por ejemplo, esas no me dan miedo. Ah, bueno. Sí, o sea, no, sí, un hámster no, y lo agarro, un erizo, por ejemplo, también, que es parte del roedor, pero no, los ratones desde, desde esa vez, precisamente, me lo iban a comprar, y fue así como, ay, sí, me lo pusieron en la mano y fue de, no, no, mejor no. Ten, 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 ten. Sí, lo aventé. Entonces lo regresé, decía, la serrín, y yo, no, no quiero nada, gracias. No, no, sí, está bien, gracias. Mira, un hámster, ah, sí, eso sí, eso se agarra a su botella y empieza. No, 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 sí, sí, específicamente sería como a los ratones y ratas en general, sí. Ah, sí, 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 bueno, de los ratoncitos, yo sí quiero tener todavía mi ratoncito, aunque creo que lo de los hámsters, creo que los dueños de los hámsters, su mayor fobia, creo yo, es que se les muera de la peor o la más graciosa forma, sabemos que los hámsters mueren de cualquier cosa, o sea, se meten en un microondas y explotan por eso. No sé cómo se meten en un microondas, pero sí ha explotado y sí me han contado cómo ha explotado. Ok. Creo que he descubierto un nuevo miedo. Números y casi. Vamos a continuar con el siguiente número, Lalo. Números y el siguiente. ¿En cuál vamos? En el quinto. En el quinto, ok, perfecto. Yo creo que este ya sería un poco más psicológico, precisamente, y muchos de mi generación y generaciones más recientes también no me van a entender. Topaz no es burla. Jefe, sí, no me funes, no es burla. También comparto ese miedo, no tanto como usted, pero sí le tengo miedo, por ejemplo, a los payasos. Ahora, ¿a poco? Porque, a ver, ¿hay una anécdota detrás de esa historia? Obviamente sí viene aunado de la película, la miniserie y película de 1990 de It, eso, el payaso diabólico, y que a muchos nos causó terror en esas épocas, pero en ese momento, como que después de haber logrado que mis papás y mis hermanos me dejaran ver la serie en aquellos años cuando todavía estaba muy chico, hubo una ocasión en la que aquí en el centro de la ciudad, en San Luis Potosí, hay una plaza donde se juntan varios payasos a dar shows durante las tardes, así como en muchas plazas alrededor del país. Este, pero esa vez se le ocurrió, como que fue de las primeras veces que vi a un eso, o sea, alguien personificado de eso, fuera de la pantalla, y fue así como de, vergas, güey, existe, no mames, no, 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 no mames. Y obviamente mis hermanos, que son más grandes, entonces, fue así como de, sí, vente, y me sentaron hasta adelante, y a la hora que el güey fue así, ay, tú participas, y fue muy gracioso para mis hermanos, pero para mí no. Para ti fue un momento traumante. Sí, y hasta la fecha, no exactamente así como que a todos los payasos que les tenga miedo, pero principalmente como a ese payaso básico del diseño, como de los noventas. Ajá, sí, 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 sí. O sea, el payaso bósico, precisamente el payaso tipo boso, ¿no? Es como ese que sí me da miedo, ¿no? La nariz roja, los pelos esponjados, no, 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 no quiero, ¿no? No, a mí no me causa miedo, pero no soy fan de ese tipo de payasos, es como que siento que hace mucho escándalo, bueno, en lo personal no me gusta porque hacen tanto escándalo, hace mucho ruido, y aparte toda su ropa raspa, entonces yo con piel delicada, que soy alérgica al sol, no, pues ahí me muere. Ok. Vamos a continuar con el siguiente miedo de Lalito, número 6. Híjole, ese ya sería el más, como el más sencillo en esta escala que nos fuimos de arriba hacia abajo, y yo creo que sería un poquito dentro de la parte del segundo miedo que les platiqué, del miedo a la soledad, yo creo que sería un poco el miedo al rechazo, pero en general ahí sí es como, no exactamente como de una pareja, sino el miedo al rechazo en general, como de, digo, todos en su momento hemos sufrido algún tipo de bullying, pero he de decir que yo era como el gordito que escogían al final en todos los equipos de deportes, en su momento, entonces era como de, ay, pues me toca este güey, pues ya ni pedo, vente, y decía, párate ahí, no hagas nada, y... ¡Aww! Sí, está en mi equipo, pero pues hay que se quede, y... ¡Aww! Entonces fue como de, tengo ese miedo al rechazo y a la aceptación, como que sí, sí tengo un trauma con eso, de que me rechacen, o de... Sí, o sea, por ejemplo, que estoy en algún concurso, de estar en algo así, ¡Ah! Quedó en segundo lugar, tengo, tengo el, el... como, el miedo a hacer la maldición, a tener la maldición del Cruz Azul, ¿no? Al quedar siempre en el segundo lugar, porque me escogieron después de... Ah, sí, 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 sí lo entiendo, sí, sí lo entiendo, Frida está viendo en este momento eso, y creo que lo va a gustar en la contra de alguien. Sí. ¡Aww! ¡Perfecto! Sí, excelente. Sí, es muy feo. Sí, es muy feo. Y hablando de Frida, que es nuestro... Creo que Frida es el mayor temor de todos, porque no lo dije en el mío. Exacto. Pero vamos a continuar ahora sí con el que de plano no puedes, con el que tienes pesadillas, con el que dices, no, este, no, de plano no puedo ni siquiera hablar bien de mi peor miedo, porque voy a soñar feo. Pues sí, sí voy a soñar feo, pero sí ya lo tenía pensado. Ese sí ya lo tenía pensado. ¡Ah, caray! Bueno, obviamente también, quien ya ha visto los primeros videos desde que un servidor llegó el año pasado, precisamente a Caballeros Cinco Soles, ya casi cumplimos un año aquí en... En octubre, precisamente, fue cuando llegué. En estas mismas fechas en las que se va a publicar esto. Por ahí, bueno, platicábamos en uno de los... de las entrevistas de los podcasts, precisamente con Ingrid, que tengo una cierta... se puede decir habilidad o maldición de sentir presencias, de sentir como energías. ¡Ah, caray! Ajá, entonces así como de... o sea, yo puedo estar ahorita aquí muy tranquilo y veo que camina una sombra para allá y es como de... ¡Ay, aquí anda alguien! No te digas eso. Ajá, entonces... Tengo... Te digo, puede ser un don, puede ser una maldición, depende de cómo lo interprete cada quien, pero en mi interior, en mi persona, siento el miedo a desarrollarlo y terminar, por ejemplo, como el niño de sexto sentido. O sea, ya precisamente te digo, la gente que nos sigue desde que un servidor llegó a Caballeros 5 Soles, solamente veo sombras, precisamente. O sea, solamente siento así como de... ¡Ay, aquí hay alguien! Pero si en algún momento se llegara a desarrollar, que yo creo que ya no, ya tengo suficiente edad como para no desarrollarlo, el ya ver precisamente, o sea, literalmente ver así, un ente, un fantasma, a un algo, un muerto, precisamente. Siento que sí, ese es como mi más grande miedo, el llegar a... como a desarrollar este don y a lograr ver, precisamente como te comentaba, decirle el niño de sexto sentido, ve al ciclista muerto y es como de... ¡Ah, allá adelante se murió! ¡No manches! Pero sí, sí he tenido bastantes experiencias en ese sentido, que sí me han llevado a decir, no, no quiero que me pase, no quiero que se desarrolle esto al 100%, porque creo que no lo soportaría y me volvería loco. No. Sí, sería como de... Demasiado. Yo sí puedo entender ese... esa sensación... Bueno, esa forma de verlo, porque, bueno, también lo he contado, de que de niña yo vi una vez una sombra corriendo en el cuarto de mi familia y sí se siente como un escalofrío de... Vi algo, no es mi imaginación, porque estoy consciente de que no es, pero desarrollarlo con el tiempo, a lo mejor te dices, ah, sí, te acostumbras, ¿no? Pero en los principios si te quedas como de, hoy no puedo dormir, hasta como en el anime de la chica que puede ver los fantasmas, básicamente estaríamos todos así traumados de que estoy viendo, está vivo, está muerto, si existe, no existe, estoy loco, estoy loca. Exacto, sí, sí, sí. De hecho, fíjate que, por ejemplo, ahora con la última, una de las últimas obras maestras de Tim Burton, con la de Frankie Winnie, precisamente que... No, con la de Paranorman, que precisamente seguía platicando con la abuela y con todos los fantasmas del pueblo, sí fue como que dije, no, o sea, sí era precisamente como que va unado todo, ¿no? Era como, ah, es el niño loco, ah, es el rechazado, ya es, no, no quiero, no quiero, no puedo, no, sí sería, y aparte siento que no, que no, o sea, como que sí no lo soportaría el lograr ver eso, porque te digo, sí me ha pasado de repente, o sea, sí, veo así la sombra que camina y yo así como, ay, aquí anda alguien, y ya es como de, digo, dependiendo en qué crea cada quien, o ya, persinas, rezas, haces algún ritual o lo que sea para, este, alejar un poco la situación, pero sí ya siento que el, el lograr ver así, por ejemplo, voltear y saber que hay alguien sentado en ese sillón que está viendo cómo grabamos esta situación, es como de, ay, hola, adiós, me incomoda, puedes irte, por favor, vete, estoy grabando, ah, no, pero sí, sí, sí llega a entender eso, pues, se nos ha acabado el tiempo, pero ahora ya conocen los seis mayores temores y uno más que es terrorífico de nuestro compañero del staff, Lala, que como bien dijo, ya va a cumplir un año en este maravilloso canal, ¿algunas últimas palabras que quieres decir antes de acabar? Por favor, Frida, no uses nada de esto en mi contra, dice Frida, no prometo nada, exactamente, ya sé, y sí, yo creo que el, el mayor temor de todo el staff es Frida, la verdad que sí, yo también le tengo miedo, uno se observa por todos lados, ya no sé, ya no puedo vivir, porque Frida me vigila, es el gran hermano de Caballeros Cinco Soles, o la gran hermana, qué miedo, no lo sabemos, nunca lo descubriremos, ni tampoco ustedes, pero en fin, esto ha sido todo de nuestra parte, muchísimas gracias por haber sintonizado este canal, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, darle like a este video, seguir al canal, y activar la campanita de notificaciones, para que así, YouTube les avise cuando va a salir un nuevo video, muchísimas gracias por sintonizarnos, y recuerden también ir a Twitch, donde el staff estará realizando de vez en cuando streams, y pues estar atentos a Instagram, por la dinámica que acaba de decir Lalo, para ganarse su premio, no sé qué le vas a dar, no sé qué vaya a cortar con Frida, le va a rezar a Frida para que no nos asesine seguramente, pero eso sería todo, así que muchísimas gracias, y nos estaremos viendo para la próxima, ok, nos vemos. Gracias por ver este video, si aún no estás suscrito a Caballeros 5 Soles, te agradeceríamos mucho que nos regalaras un follow, porque así nos vas a ayudar a crecer muchísimo, también aquí te dejo más videos del canal, para que conozcas más de nuestro contenido, y sin más, nos vemos en el siguiente video, bye!